Reducir los gastos, endeudarse con el banco o simplemente retirar los ahorros son las alternativas que más ocupan las personas cuando gastan más de lo que tienen. Y el Estado no es la excepción. Para reducir el déficit fiscal que se proyecta el próximo año, el Ministerio de Hacienda confirmó que está analizando la posibilidad de usar el Fondo de Estabilización Económica y Social en vez de seguir endeudándose en los mercados a través de bonos. Esta es una decisión estrictamente financiera y de conveniencia financiera. No es una decisión de cuánto gastar. El gasto nuevamente se determina por una regla en que nosotros tenemos un compromiso de mejorar el balance estructural un cuarto de punto. Cómo se financia el déficit es otro cuento. El llamado FES acumula 14.600 millones de dólares invertidos en el extranjero, mecanismo creado para eventuales crisis económicas de grandes magnitudes como lo fue la última recesión internacional de 2009. De hecho, en esa oportunidad, el gobierno usó 9.000 millones de dólares para enfrentar la crisis subprime. Sin embargo, el posible mecanismo de financiamiento que ya estudia el Consejo Asesor Fiscal no generó consenso entre los expertos. No se acumula deuda, que al parecer es muy importante para las clasificadoras de riesgo, y se mantiene agotado ese temor de que nos puedan bajar la clasificación. Ahí hay una mala interpretación de la lógica del fondo. El fondo es para hacer frente a una caída inesperada de los ingresos, y es para financiar el déficit del gobierno. La alternativa es endeudarse. Alternativa que, según algunos analistas, toma fuerza si se considera que la deuda pública del país superó el 18% del PIB durante el primer trimestre. Pero puede esta posible determinación impactar en el bolsillo de los chilenos? Pero el hecho de sacar plata en dólares y utilizarlo en pesos, obviamente podría marginalmente presionar al tipo de cambio. Pero, por el otro lado, si es que esto está siendo bien utilizado, es una situación en que el precio del cobre está bajo lo normal. La decisión está en manos del equipo liderado por Rodrigo Valdés. Y si bien aseguró que será una discusión de mediano plazo, parte de los criterios serán dados a conocer el próximo lunes ante la Comisión Mixta de Presupuestos. Daniel Libuy, CNN Chile.